Ay, muere lentamente, muere un querer Amanece un nuevo día, ya estoy muy resentido de tu proceder Como a secar del árbol que cae en verano Humillados por la brisa se ven rodar De igual manera he quedado yo Rodando solo con mi cantar De igual manera he quedado yo Rodando solo con mi cantar Y en lo alto de la montaña solo hay silencio Y el viento es fresco Y cuando hay tiempo de lluvia Las nubes besan la punta del cerro Rumores de melodía Solo se escuchan de ese romance Limpio como es la nevada Brillante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Viviré como el pájaro aquel Que se aleja buscando un hogar Como el viento que pasa y se va Y no regresa jamás